¡Muy bien! Un poco de agua Creo que le voy a echar un poquito más de agua, pero vamos a ver Y le voy a echar las dos claras de huevo Voy a echar solamente la clara Cucharadita de chía Una cucharadita de canela Y bueno, a mí me gusta que esté un poquito dulce, así que le voy a agregar miel Voy a poner a calentar la sartén Hasta que esto haga un poquito más de consistencia Bien, ya quedaron listos nuestros panqueques Ya han salido unos seis Y bueno, para mí esto es demasiado Yo solamente como unos tres Así que esta receta es para dos porciones Yo puedo comerlo así, tal cual Pero si ustedes no le han echado miel Pueden agregarle encima miel o mermelada Lo que ustedes gusten Esta es una mermelada de frutas Tiene higo, papaya, durazno Bueno, yo solamente le coloco en el primer panqueque Y luego lo como hacia abajo O sea, no estoy poniéndole a cada panqueque Y encima le pueden colocar cualquier fruta Yo esta vez le voy a poner algunos plátanos Este es un plátano de isla Y bueno, encima podría ponerle Agua con jolí O chía, ¿no? Para decorar Y listo Bueno, vamos a probar Muy rico Muy bueno, se los recomiendo